Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10 Tío, el examen es mañana ¡Ya empezamos! Solo lo importante tengo que subrayar Todo es importante, mierda, ¿qué hago ahora? He pedido quien de estos no puedo más Puedo ir las ecuaciones, creo que empiezo a alucinar ¿Cómo vais vosotros? ¡Lo llevamos fatal! El caos se desata en el grupo de WhatsApp Me levanto pronto y me pongo a estudiar Dale cheque pronto y yo me vuelvo a acostar Te has estudiado el tema 5 ¿Qué? Si hago la media, con un 9 me da Yo no he estudiado nada, pero tengo a un colega afuera y me lo va a chivar Esta la sé, y esto es así Llevamos 10 minutos Yo me pido No, por favor Un bajo más Ya Ya en activa un inhibidor Un feo ¿Necesalido? Me hago un tiro Me confundido Me he suspendido ¡Necesita la libertad! ¿Habéis contestado las preguntas de detrás?